¿Qué puchica cayó en la cecia? ¡Mama! ¡El equipo! ¡Sí! ¡Mama! ¡No te pases mal! ¡Me manché del lado, mamá! ¿No se golpeó? ¡Mama! ¡Por aquí no! ¡Qué puchica! ¡Mama! ¿Qué te ha pasado? ¡Yo venía también! ¡Puchica! ¡Es un tranchito, muchachos! ¡Pude pasar todo bien! ¡No caes, mami! ¿No venías hoy aquí? ¿Te se me pasen? ¡No! ¿Por aquí? ¡No! ¿Así acá? ¡Se cayeron, muchachos! ¡Mira! 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 ¡Córtense también! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero no? ¿No se golpeó? ¡No! 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 ¡Nada! ¡Y de dicha que no cayó usted lejos en el agua! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Por qué se caeron? ¡Se caeron! ¡Y aquí caí, miren! ¡Por poquita ya entraba todo eso! ¡Se caeron! ¡Ay, Dios mío! ¡No se quebró así, mamá! ¡Miren eso! ¡Mira! ¡Está sin moto! ¡Mira! ¡Mira! Yo te parrancar la moto va a estar duro ¡Yo me voy a hacer mi loro! ¡Me roti mi pierre! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí, ahí! y decir que no la voy a cargachar ah la iba a cargachar es que aquí está muy lido yo desde allá lo apago de la estrada lo paso aquí ahí había una vuelta ay dios mío si es que no pasamos por esta llena no sabíamos pues a lo mejor también nos tuvieron que ir a venir pero no sé a qué hora solo nos habíamos avanzado aquí sale el equipo mamá pues yo solo metí mi pie en el lujo lo primero que dijo es el equipo el equipo mi moto mi moto la moto es que yo estaba gritando ¿sabes por qué estaba gritando? porque a mí no me pasó nada si yo me hubiera golpeado tal vez no, no le pasó nada a la motilla pero yo decía la moto porque se riega la gasolina la otra vez se riego usted y hasta humo estaba atacando eso fue si porque la vez pasada le había entrado una piedra cuando usted se accidentó vaya a lavarse la mano allá hay agua ajá ajá mejor diga vaya a bajar si vaya que no venía de ropa y vaya que doña Amacera se bajó si ajá para mi que te lo de Amacera usted se era caído y no los dos se vayan a bajar en la piscina yo me dije porque dije yo este mejor solita él dije yo porque igual mi hijo está ahí allá fue donde nos caímos nosotros en tal puente una pura cosa para nos juguemos nosotros con el Mario la carla ajá con tu moto con la esposa ya para nosotros no hay merito en deña Patricia en tal charcal de agua ahí dios con todo el mundo nos acostábamos en el lado ya no se miraba la moto esas aparecieron en el lado sin pañeros de una vez sin cierre sin pañeros solo junto con la mariela solo lo que se miraba es esa de la moto ahí indesentable junto con la mariela yo me agueje pensé que está feísimo yo me agueje pensé que no yo pensé que no me iba a arrancar y si me arrancó todavía y Marcela sangre mire sangre se ahoga se ahoga la moto ajá se ahoga la moto y si todavía me sentí la moto ahí está oh chica oh chica el abrazo el abrazo el abrazo el abrazo el abrazo todo el día todo el día todo el día pero no me hagan a nadie ¿cómo es lo chulo? feliz año está bueno ella cree que no era su cumpleaños iba a ser mi suegra ah iba a ser tu suegra iba iba ahhh que lo dijo tiempo pasado no dijo iba 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 es una palabra de que iba a ser iba a ser iba hijo de la chua es que a mí saca mi moto te quiere ah pide un permiso ahí está el permiso permiso firmado ah está firmado ¿dónde está el camion? el camion fue ¿ah? ¿dónde está el camion? no ya no es el camion la mañana por eso vi yo que no había ni rastro en nadie como no sabían ahí nos tiramos si pues yo pensé que el lever venía como se escuchó la moto pulsera que iba a venir como ya estaba llegando a la vuelta cuando dije no ay papá no sabía ah pero hoy si la va a carguachar eso yo como dije hoy dominguito mañana descansamos no vamos a andarnos metiendo entre los alcalde si yo la iba a lavar pero usted y este raspón fue que quedó cuando usted se le pasó el accidente miren este es el nuevo este espejo es de otra llevamos rato digamos que no no nos presentamos ¿cuánto tiempo ya? dos o tres meses por ahí yo como un mes ya que tres meses si vino aquí doy a la Marcela cuando sacamos ahí ah si de charco ah si pues y allá salieron ve está bueno entonces pasen adelante gracias la idea es disfrutar y qué van a hacer arriba no sabemos si miramos láminas tiradas si se van a ir no ya mire ya la cocina bien sigue la cocina lo que pasa es que ese día ahí estaba David y la casa se vino y un solo o sea se cayó porque los orcos no sé si se dieron cuenta que así está ajá yo dije esa casa ya va para abajo ya conforme el tiempo ya se fue de una vez y cabal estaba David no no es así de la nada ya cayó entonces ahorita están remodelando acá lo van a hacer acá sí pero ahí van a ver qué hacemos también ajá para algo ajá o sea de polletón pero cuando haya una fiestecita sí ya lo que sí pienso hacer ahí una champita pero así sin ponerle tabla solo que quede el espacio sí sí ajá para alguna fiesta o algo ahí está es la serie ahí está bien una serie es la serie sí pues pasen pues porque vamos a disfrutar un almuerzo eso dale petingiriringiringirí oh chica la otra me está y la otra está sucia sí sí anda sucia pues puchica bueno pues entonces vamos a esto fue nuestra bienvenida y gracias por recibirnos afirma afirma pasen ahí pasen adelante y pues ay ah justo a tiempo a tiempo fíjate que como hoy hicimos hicieron bueno yo no hice va se hizo un caldo de res con suficiente elote babos tiernitos simón solo faltó el cevichón ah sí y puchica yo hoy no traje así sin casaca hoy me vine así sin nada no me traje el carro porque como está el camino ay dios un día me metí ahí en la pechera el carro me topó de abajo me retrocedí para traer ya me dio miedo traerlo porque de repente le puedo trabar algo por bajo o el tanque de gasolina está bajo bien bien ya va a imaginar lo puede reventar va hace como una semana tal vez tiene agarró fuego un carro ahí en reparo no sé si ajá entonces dice de que el tipo venía algo arriado y no se dio cuenta del túmulo y él se quiso esquivar pero el tanque pasó rozando oh chica dice que el tanque pasó rozando donde está el túmulo y a la vez tiró chispa y como es de gasolina pum prendió fuego sí así como la de Marcos es muy bajito lo que sí está tirando fuego ahorita es un post que deriva ¿dónde? ah el cruce ah por el el aparatón que hay ahorita ya no se puede pasar ya para los diesteros felices felices porque en la tarde se van a ir a fiestas fijo 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 más tarde va a haber velleo a ver que hubo fíjese que ahorita está bajando fuego a un post coca o perci hace como dos noches ahí por mi casa a un post ah por eso es que la gente se le quedan viendo porque ahí está el disco también sí pues está bien ahí hay tortilla ven hay más tortilla David la gente la gente no 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 la gente va a la gente que no mal si Gracias.